Estamos en el Parque Workshakes, lugar donde se llevó a cabo la presentación oficial de la nueva Escuela de Senderismo y Traking de Junín, denominada Vientos de Cumbres. Nos acompaña el director de deportes del gobierno de Junín, Claudio Yópolo, y dos de los profesores e instructores de la misma, que son Pablo Adrober y Marcelo Elisey. Claudio, ¿qué nos podés comentar acerca de esta nueva iniciativa? Bueno, no, realmente estamos muy contentos. Los chicos, tanto Pablo, Marcelo, el resto del grupo, presentó la iniciativa y, bueno, la verdad que nos pareció algo novedoso. Y desde la Dirección de Deportes del gobierno de Junín, obvio que dijimos que sí, nosotros queremos que haya todo tipo de deporte en Junín. Bueno, esto no se estaba haciendo en Junín y, bueno, tenemos lugares muy lindos para hacer senderismo y para hacer trekking también. Así que, bueno, se va a empezar con esto. Hoy es la alargada oficial, si bien ellos ya han venido trabajando, es la alargada oficial de esta escuela. Y, bueno, invitamos a toda la gente de Junín, que ahora seguramente Pablo va a decir la página y todo, donde se pueden inscribir. Porque, bueno, esto arranca y va a haber actividades permanentemente. Ellos van a hacer actividades en la semana. Después va a haber actividades en los pueblos también, que es lo que nos interesa. Llegar a la gente de los pueblos. Así que, realmente, como director de deporte, me pone muy contento. Y, bueno, nosotros tenemos que dar la posibilidad a toda la gente que quiera hacer deporte en Junín. Y, bueno, tratándolo de acompañar de la mejor manera. Pablo, como bien dijo Claudio, una propuesta deportiva novedosa para la ciudad. ¿Para quién está pensado y cómo puede ser la gente para participar? Sí, la verdad que es una iniciativa nueva. Te diría que no solo en Junín, sino en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Te diría que en la región, sur de Santa Fe, sur de Córdoba. Y hasta, si se quiere, llegás hasta una parte de San Luis y La Pampa. La verdad que es muy novedoso. Lo vemos en la cantidad de inscriptos y de presentes que podemos ver atrás mío. Y la verdad que tuvo una convocatoria espectacular. La iniciativa de la propuesta, bueno, fue muy bien recibida por la dirección de deportes, a la cual agradecemos de todo corazón. Y, bueno, lo bueno que dejó esta pandemia es que la gente al aire libre quiere disfrutar y, bueno, quiere pasar un lindo momento. Y nosotros, como profe de Educación Física y los instructores que están, se la podemos dar. Es una actividad planificada. Tenemos un cronograma anual donde vamos a unir los pueblos de la ciudad de Junín. A nosotros creíamos que también en los pueblos les faltaba una actividad, les faltaba la actividad física. Y, bueno, nosotros la pudimos planificar, la pudimos plasmar. Y para eso contamos con todo el apoyo del municipio y, bueno, y sobre todo también de la gente. La verdad que al ser una propuesta nueva, la gente respondió muy bien. Y en este mes especial, que es el mes de la mujer, convocamos especialmente a las mujeres para que puedan disfrutar de esta caminata. Que a eso le podemos sumar que mucha gente, ahí encontramos una necesidad de la comunidad. Que mucha gente, muchas mujeres, no salen a caminar solas a los caminos rurales y a los caminos de tierra. Y la verdad que ven en nosotros y en la dirección de deportes el apoyo de que podemos salir a caminar y la verdad que disfrutar de hacer actividad física y, sobre todo, las cosas, como decimos, de pasar un lindo momento. Marcelo, también, ¿cómo ves esta primera presentación y la gente que se ha acercado? Bueno, bárbaro. Creo que hemos tenido una gran cantidad de gente que se nos acercó a esta propuesta nueva de senderismo y trekking. Si bien está muy asociada a la montaña, bueno, nosotros trajimos la propuesta a la llanura, a todo el partido de Junín. Y bueno, lo único que quiero agregar a lo que dijo Pablo es que no tengan miedo, que es para todo tipo de personas, no importa la edad ni condición física. Queremos que se nos acerquen y, bueno, esta es una nueva propuesta y, bueno, muchas gracias al director de deporte, a Claudio Yópolo y al gobierno de Junín por darnos esta oportunidad.